Yo soy fotógrafo desde hace aproximadamente 7 años y llevo trabajando en cuestiones de comunicación o de medios libres aproximadamente 10 años. A mí me detienen el domingo 1 de septiembre del año 2013 en el marco de una manifestación convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta manifestación se llevó a cabo en distintas partes, todas muy cercanas al centro de la Ciudad de México. La parte más álgida de la manifestación se dio cerca del Palacio Legislativo, conocido como San Lázaro. Yo estuve cubriendo, junto con otros compañeros de la agencia, estuvimos cubriendo esta manifestación desde las primeras horas de la mañana y a lo largo de todo el día, conforme iba avanzando. Mi detención se da una vez que termina la manifestación propiamente. Encontramos un grupo de policías muy grande que se dirigía en dirección al sur de la ciudad y les preguntamos, ¿no?, hacia dónde van y nos dicen que iban hacia el metro San Antonio Abad, hacia Tlalpan, que porque ahí había un enfrentamiento. Y encontramos un grupo más grande de policías y gente que estaba ahí viendo lo que pasaba. Esto es justo frente a la entrada al metro, exactamente a las afueras de la entrada de este metro, vemos que hay una camioneta pick-up de la policía con varias personas dentro, varios jóvenes detenidos. Debajo de la camioneta hay un par de chicas que están gritando sus nombres y diciendo que fueron golpeadas y sacadas del metro a golpes. Y entonces, bueno, pues nosotros ya estábamos grabando. Cuando llegamos y empezamos a grabar toda la situación, yo intento acercarme a la camioneta para grabar a las personas que están siendo detenidas, bueno, que ya fueron detenidas, y pregunto los nombres de estas personas, igual como para tener esta base de datos y poder hacer la lista de detenidos del día. Y la policía no me deja, intenta tapar a los chavos para que yo no los grabe, a los que están detenidos, hay una lona en la camioneta, intentan bajar la lona para que no se vean, me empujan nuevamente hacia el arroyo vehicular, y de repente escucho a mi lado derecho, que empieza a haber como un alboroto, hay gritos, por ahí gritan algo así como déjenlo, no sé, hay muchos gritos de ese lado, volteo y me doy cuenta que están deteniendo los policías a un compañero de la agencia, a Rafael Camacho. Más que deteniéndolo, lo intentan someter, tiene tres policías sobre él, uno lo sujeta del cuello, otros lo están sujetando de los brazos, y lo primero que yo hago es ir hacia donde está, decirles que él es prensa, que lo suelten, que no tienen por qué detenerlo, que estamos trabajando, pero no lo hacen. Rafael, instintivamente, lo primero que hace es darme su cámara, con la que él venía grabando. Yo recibo la cámara, y al recibirla, inmediatamente, un policía que estaba junto a él, viene hacia mí. Como que el recibir yo la cámara es como si hubiera, como si le hubieran dado la orden de venir sobre mí, inmediatamente. Y en ese momento, pues, yo tengo las dos cámaras que están grabando lo que está sucediendo, la mía y la que acabo de recibir de Rafael, el policía viene sobre mí, yo doy unos pasos hacia atrás, de pronto él agarra, me pone una mano en el hombro, me da una patada a los pies, y me tira al piso. Primero me suben a un camión de la policía, me trasladan solamente unos metros adelante, me bajan de ahí, me suben a una camioneta, junto con tres chicos. Con estos tres chicos, son con los que después voy a pasar el resto de los días de mi detención. Y bueno, en esta camioneta en la que nos suben, pues, están solo estos tres chicos y los policías que los cuidan. Antes de que la camioneta partiera de ahí, llega un policía con varias mochilas en sus manos, y las sube a la camioneta, dice, aquí están sus mochilas, y las pone adentro. Yo le pregunté a los chicos que estaban ahí adentro, que si esas mochilas eran de ellos, y me dicen que no, que nadie reconoce esas mochilas como suyas. Pasó el tiempo, nos empezaron a trasladar por la ciudad, estuvimos aproximadamente entre dos horas y media y tres horas, pues, dando vueltas, o más bien, alejándonos por completo del lugar en el que habíamos sido detenidos. Somos detenidos muy cerca del centro de la ciudad, y somos trasladados hasta prácticamente la última oficina del Ministerio Público en el sur de la ciudad, que es en la delegación Milpalta. La delegación Milpalta es una de las delegaciones más aisladas, y también con mayor territorio rural en el Distrito Federal. Un saludo. Un saludo. Un saludo.